Música Bitácora de un bajonero palpitando el verano Día 1 Son las 5 de la tarde y el sol todavía no deja de picar Pareciera que fuera mediodía Ya pasó el Ciber Monday y los aires acondicionados no bajaron el precio Y mi único amigo con pileta todavía no la llenó La vida apesta Aunque digan, oh que exageración, que drama queen que sos Rami Yo soy así y sé que muchos de ustedes también Discúlpenme por generar este forobardo donde se van a tirar con de todo en los comentarios Por favor sean respetuosos, no se insulten Pero en este canal ya hay más de 60 videos así que la grieta tenía que llegar Había que plantarse de uno de los dos lados de la línea Es aquí lo que nos divide Estamos a 13 de noviembre y hay que decidirse de qué lado estás Si del team calor o del team frío Del team verano o del team invierno Yo soy del team invierno Disfruto más del frío porque se pueden comer un montón más de cosas Que también son necesarias para pasar las bajas temperaturas Pero en verano está bien visto y se suele comer más helado que en el resto del año Yo estoy leyendo las recomendaciones del comité bajonero Que me hacen todo el tiempo y me escriben en ramas Un especial de helados Bueno, hoy llegó el día Sé que en un montón de barrios hay heladerías increíbles Una mejor que la otra Hay helados artesanales de marcas conocidas como Fredo Hay otras que son más económicas como Grido Pero creo que me gustaría arrancar por algo que ustedes pueden encontrar En cualquier kiosco cerca de su casa Y pueden hacerse partícipe de este comparativo que vamos a hacer hoy Entre las dos marcas más grandes de helados Si se quiere decir industrial Que pueden encontrar cualquier lado Hoy vamos a hacer un comparativo entre los helados de frigor y arco Que arranque la batalla Voy a salir a la calle recién ahora Algo muy importante chicos Manténganse hidratados Aunque parezca algo redundante y boludo Manténganse hidratados y escóndanse del sol lo más posible Usan protetor solar porque el sol hace muy muy mal a su piel Y se pueden cambiar cualquier cosa menos la piel Así que nada Viva el invierno en realidad Pero bueno, bienvenido sea el verano Bueno, creo que estuve llorando un poco de más Porque en realidad la apuesta es que es el primer día del año En el que la temperatura pasa a los 30 grados Ahora son las 6 y 20 de la tarde Y la temperatura es esta Para gente como yo que sufrimos mucho el calor Es muchísimo que haya pasado 31 grados Antes de que arranque el verano oficialmente Vamos a ver si encontramos algún kiosco que venda las dos marcas O vamos a tener que recorrer varios kioscos A por ello vamos Bueno, mientras se termina de hacer de noche Voy a apoyar por acá Ya tengo toda la data que necesito para poder hacer este versus que necesitamos hacer entre dos marcas Y lo que recuerdo O yo era más pequeño o el helado era más grande El gusto del helado sigue siendo exactamente el mismo Y el Pops El Mr. Pops De Arcor helados Que es un poco más económico Y también es un poco más chico Es un poco más chico el Pops Si Es la particularidad Me voy a quedar acá en el piso me parece Es la particularidad que tienen todos los helados de Arcor Arcor lo que hace son golosinas Y para los helados fue adaptando todas las golosinas Que sean chocolates, chupetín Esto está hecho con el mismo sabor que el chupetín Pops Pero llevado a un helado No está mal Es rico pero me quedo toda la vida con la vieja confiable Creo que el mejor helado de agua De estos helados industriales Es el Torpedo de Frigor O sea que el primer punto es para Frigor Una sorpresa Creo que para el próximo tengo que prender la luz Me gusta con esta luz porque queda como que estoy en un confesionario Ahora no sé si son los más caros de cada marca Pero son los más diferenciables Que son los conos con helado arriba Y bañados en chocolate Que el primero que existió en Argentina y no sé si en el mundo Fue el EPA Con unas publicidades que a mí me daban miedo Porque eran como un montaje entre real y medio turbio Como un collage Parecía una piba con un EPA gigante Yo era muy chico y me causaba mucha confusión Y eso por el lado de Frigor Y por el lado de Arcor Está el Koffler 2 Que es mitad y mitad Mitad dulce de leche Mitad crema normal Como es el EPA que es mitad crema mitad dulce de leche Este es un poquito más barato Acá tienen los precios de los dos Que no me los acuerdo Este es un poquito más barato Así que ya estaría ganando En un país como Argentina Con un montón de inflación Que los precios suben todo el tiempo Está bueno que haya algo un poco más económico Aunque vamos a ver si está a la altura de competir directamente contra el EPA Estas cosas se abren así Vamos a ver a los dos Uno al lado del otro Acá tenemos el Koffler y el EPA Acá se ve un poquito menos de helado en la parte de arriba El cucurucho es prácticamente igual A ver qué onda Arranco por orden alfabético ABC Koffler Rico Lindo Mitad y mitad Un poco de crema Un poco de crema Un poco de dulce de leche Y ahora vamos al EPA Que además de la cobertura Tiene Esto debe ser almendras O algo así Creo que por algo es más caro La cobertura de chocolate También tiene almendras Es el EPA Crunchy Me gustó mucho La cobertura De chocolate del EPA Oh Bueno se cayó al piso La regla de los 3 segundos Es no Yo creo Tiene más crema helada El EPA Que el Koffler Pero la cobertura que tiene El EPA Es mucho más rica Que la del Koffler Me estoy llegando a una sorpresa Porque cuando salieron los helados Koffler Antes no había una alternativa Que está a la altura De los helados Frior Que son del Estlé Y apareció Arcor A traer una otra propuesta Que no son los mismos helados Pero más o menos Basándose en los que ya estaban funcionando El fondo Del cucurucho del EPA Tiene esto Que es una base De chocolate sólido Abajo de todo Que es como un guiño Cuando termina ser helado Que está bastante bueno Me voy a sacar la duda Y si Tiene el mismo final Que es este Una base De chocolate Sólida Pero creo que por algo Termina siendo más caro el EPA Porque tiene un cucurucho más rico Y mucho más crema Hasta ahora va ganando Dos a cero Yo ahora me voy a Voy a cenar Porque siempre se puede ser más gordo Y a dormir Y mañana cuando me despierte Vamos a buscar Dos o tres helados más de cada marca Y vemos como termina esto Suspenso para mí Pero ustedes ya lo ven ahora Miren Yo hago así Y ya estoy filmando al otro día Estoy un poco más ridículo Porque tengo este repasador Que estaba en el freezer Hizo mucho Pero mucho calor hoy Está insoportable Miren Ya son las Siete y cuarto De la tarde Y están haciendo Veintiocho grados Por si no me creen Fucking veintiocho grados Ya está terminando El día Pero siguen haciendo veintiocho grados Y no hay ni una nube En todo el cielo Recién ahora En serio me animo a salir Porque hace mucho calor En realidad salí hoy Tuve que tomarme un tren Y hacer tres estaciones En el tren Roca Para la gente que está mirando Esto de afuera Los trenes argentinos No todos tienen aire acondicionado Y se puede llegar a sufrir mucho No había tanto olor a culo Se ve que están todos usando desodorante Eso nos hace un país mejor Lo que vimos recién Fue el primer y segundo round Entre Frigor y Arcor Entre el helado de agua Y el helado de cono Con boche arriba y bañado Vamos por tres rounds más Ahora Que es el día dos Para no empacharme de helado Ya se está escondiendo el sol Ahora sí puedo salir ¡Gracias! Bueno, ya se hizo de noche Ya está Ahora se acerca el verano Y de golpe vamos a disfrutar Mucho más de las noches Porque es cuando se alivia un poco La pesadez del día Porque se viven cada vez veranos Más y más pesados Para el tercer round Vamos a hacerlo entre Las dos versiones de copas heladas La de Frigor Que ya la conocemos todos Que es la sin parar De dulce de leche Y la de Arcor Que se llama copa Que no se la jugaron mucho Ni inventaron un nombre Pero bueno Ahí los tenemos Ya como se puede ver Ahí va De entrada El de sin parar Tiene chispas de chocolate por arriba Y este no Vamos a arrancar por el No sé si realmente está bueno O es porque yo estuve todo el día Cagado de calor mal Bien Bien la copa Y ahora El sin parar de frigor Que tiene caramelo acá O chocolate Chocolate tirado por arriba Creo que es porque a mí no me gusta mucho el chocolate Perdón Pero el chocolate como sabor No me gusta mucho Prefiero dulce de leche Acá mucho La diferencia no se nota Realmente Si te podés dar cuenta A simple vista Este detalle Que tiene Que tiene abajo El plástico Que acá no lo tiene Como que Arcor busca más Adaptarse A lo que es El precio más económico Y frigor Como que no le importa Que esté barato O no Realmente no noto la diferencia Así que el punto acá Se lo lleva a la copa de Arcor Esto voy a aprovechar Y voy a guardarlo Porque se puede guardar Ahora Vamos con Lo que ya más o menos Todos conocemos como Conogol Que es la versión de frigor Que es un cono Como el que ya habíamos probado ayer Como el EPA Pero sin una bocha Del lado arriba Sin querer simular Como si fuese un lado artesanal Y acá vemos el de Arcor Que se llama Cucurucho Cono Cucurucho Bueno Claramente Esta es la competencia de este Y esta es la de este Bueno Acá vemos la diferencia Este tiene un pedazo de plástico acá Que cubre el interior Y este no No es muchachos Bueno Acá Podemos ver que en el de Arcor Se me pegó el papel Ahí está Casi rompo el cucurucho Esto está pasando de nuevo Acá están los dos Mirá Menos mal que no son parecidos Porque me estaría confundiendo Este es el cucurucho de Arcor Y este es el conogol de frigor Ya vemos la diferencia Que el temita De que tenga el plástico encima Hace que Se conserve mucho más La forma que le dan del principio Y esto que no tiene forma De absolutamente nada Acá pasen más rico Y me callan la boca Pero me estoy dando cuenta La diferencia De lo de frigor Este es el cucurucho de frigor El conogol Y este es el de Arcor No suena Está todo como muy blandito El cucurucho A ver que onda Voy a arrancar Por el que ya probé Mientras lo abría ¿Tiene un centro De dulce de leche? Creo que sí Sí Lo tiene Ahí está Y este Que es el cucurucho Que no tiene forma de nada Pero Lo siento menos pesado También porque este Era de chocolate ¿No? No está mal Voy a darme un gusto Que es el de hacer esto No El de cortar el cucurucho A la mitad Con este va a suceder Fácil Está Es como Siempre soñé Con hacer esto Y con abrir una pasta de dientes A ver cómo es por adentro Pasa esto Tiene un cucurucho Mucho más blandito Pero este Que es el conogol Tiene un centro De dulce de leche Ahora se puede abrir A la mitad Sí Sí Lo estoy logrando De hecho Mirá lo que es Mirá lo que es Ese corazón De chocolate Fundido Perdón pero En mi casa se limpia Con repasador Bueno y mágicamente Desapareció todo el quilombo Que había acá de helado Y bueno No sé para qué lado Quién va ganando Quién va perdiendo Pero creo que el que viene ahora Puede llegar a ser definitivo Por lo menos en Argentina Que es el Palito bombón helado Y que pongo esta voz Porque es la voz Que tiene la gente Que vende de manera ambulante O la gente que vende en el tren Por ejemplo Que imposta la voz Para llevarlo de otra manera Porque laburan todo el tiempo Así que es como Buenas noches damas y caballeros Lo que les traigo hoy Es un canal de un gordo pelado Con barba Que no para de comer Y hablar pelotude Más o menos así Voy a buscar el último Que falta Papito Acá claramente Buscan hacerse competencia El uno al otro O el otro al uno Porque hasta el envoltorio Es muy parecido Fondo celeste Detalles en naranja Este es el de Arcor Y este es el de Frigor Vamos a arrancar Por el de Arcor Que me llama la atención Porque el de Frigor Se llama palito bombón Así Sin mucha vuelta Y este se llama Adivinanzas crema Que lo que plantea Como dice acá Es una adivinanza En el palito De lo que se ve Que dice Quiero que lo vean Ahí está Que la adivinanza dice ¿Cuál es el mar más duro? Bueno No sé ¿Cuál es el mar más duro? Tengo encías sensibles Es un palito con crema Y un baño de chocolate De repostería No hay mucha magia Vamos a ver Si Frigor Logra sorprenderme Como viene haciendo hasta ahora Que no tiene adivinanza Este A ver Creo que gana este Parece que estoy racionando Como mero El secreto es tomar Pequeños mordiscos Así Si creo que me quedo con este Con el de Arcor Porque la crema este No me gusta mucho No está tan rica Como está esta Me voy a quedar Con el de Arcor Porque es el que me hace acordar Más al recuerdo que tengo De palito bombón helado A ver Adivinanza ¿Cuál es el mar más duro? El martillo Muy malo Por lo menos el helado estaba bueno Una lástima No puede haber compartido con ustedes El helado de chocotorta Que es el helado Del mejor postre del mundo Que es prácticamente Un helado Chocotorta Hecha helado Pero Me dijo el kiosquero Que este año En vez de traer eso Traen un postre helado De muchas porciones Que Está buenísimo Que todavía no lo probé Pero el día que lo pruebe Creo que voy a Verle la cara a Dios Gracias por ver el video Gracias por ponerle me gusta Y no se olviden De en los comentarios Decirme cuál es el helado Favorito de ustedes Y síganme en Instagram En arroba ramita gram Así estamos en contacto Todos los días Y compartan sus fotos Con el hashtag Bajoneando por ahí Como viene haciendo Un montón de gente Y como van a ver Ahora al final del video Creo que fue mucho helado En muy poco tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!